La artista mexicana Milena Musquiz presentó en Madrid su nueva exposición, In the Morning in the Evening, que reúne pintura y escultura en un diálogo sobre la transformación de sus formas a una percepción en movimiento. La Galería Travesía 4 de Madrid exhibe hasta el 28 de julio la obra de la artista tijuanense. La intención de la pintura venía de tratar de hacer algo escultural, una pintura que tenía mucho movimiento, que se trataba de aprender cómo pintar de cierta manera, pero que también tuviera un diálogo muy claro con lo que era mi trabajo en cerámica. Cuando yo empecé con la cerámica fue una cosa muy casual y empecé a jugar mucho con esa idea de cómo transformar esta flor, en las flores, en esculturas, y de repente meterlas en un jarrón que ya es tan escultural, que empiezan a marcar una flor, pero ya la flor no sabe si hay una flor o no, si es una escultura o si es un jarrón, y entras a este dilema como de formal, ¿no? Y esa cuestión es lo que realmente me divierte, ¿no? De que no es esta cosa estática de nada más ver una cosa y aceptarla. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.